Hoy es un martes negro para la villa del viadulto Moca. Ha fallecido uno de sus mejores hombres. Estamos despidiendo a uno de los emblemas tradicionales de la historia reciente de Moca. Un extraordinario servidor público. No solamente por el hecho de que fue cuatro veces alcalde del municipio de Moca, sino porque creó más de 15 instituciones que todavía siguen dando un gran servicio a la colectividad moca. Distintas personalidades de la región y el país han desfilado por la funeraria Sagrado Corazón de Jesús para despedir al doctor Rubén Luloyite, quien dedicó su vida al quehacer político, cultural y social. No solamente Moca, sino la República Dominicana ha pedido un gran ciudadano, un gran municipio. Y es un ejemplo a seguir. Una persona que duró mucho tiempo en la administración pública y lo que hizo fue aportarle a la República Dominicana, a su provincia y a su ciudad de Moca. Si no como ciudadano, como ser humano, no ha dejado un gran vacío. Ojalá que aparezca mucho ser humano de la calidad y la categoría del doctor Rubén. Lamentablemente tenemos todos que morir, pero Moca hoy ha perdido un gran ser humano. El férretro fue trasladado esta tarde al Ayuntamiento Municipal, que por años fue su segunda casa y luego al cuartel de los bomberos, donde se les rindió honores. ¡Flor a Rubén Lulo! ¡Que Dios lo reciba! ¡Donde se reciben los justos! Desde este martes hasta el próximo viernes, fue declarado de duelo municipal. Fue fundador de UGACREA, de la Universidad Pedagógica Bajá, fue también cuatro veces síndico de este municipio, un síndico histórico y realmente una persona muy querida y muy valorada por el municipio. El doctor Rubén Luloyite murió a la edad de 83 años, aquejados de serios quebrantos de salud. Nació el 25 de abril de 1934. Recibirá cristiana sepultura este miércoles a las 11 de la mañana. Emoca Rafael Martínez, AN7